Música Continuamos en Un Pago Noticias, edición mediodía. Qué importante es para un estudiante universitario poder acceder a las prácticas pre-profesionales y también profesionales. Esa es una de las labores importantes y compromisos que asume en este caso la Universidad Privada de António Orrego a través de su programa o su oficina de bolsa de trabajo y específicamente de una área como es la de la empleabilidad. Vamos a conversar con la coordinadora de esta área, reitero, Roxana Orteaga Santillana, para que nos informe cuáles son esas sugerencias que deben seguir todo estudiante universitario con aspiraciones para desarrollar prácticas pre-profesionales y también profesionales. Roxana, buenas tardes, bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, sobre todo para tocar un tema muy importante que los estudiantes o recién egresados deben conocer. Claro, y hemos empezado en la universidad las labores académicas el día lunes y obviamente que hay muchos jóvenes, seguramente de los ciclos superiores, de manera principal, ya están preocupados o tienen expectativas en poner en práctica lo que en el aula adquieren, esos conocimientos. Entonces, ustedes les dan una asesoría hasta personalizada, diríamos, a estos jóvenes que están interesados en iniciar las prácticas tanto pre-profesionales como profesionales. Sí, este... ¿Cuál es el camino? Sí, es bueno también mencionarles que estas prácticas están legisladas bajo, bueno, el decreto legislativo 1401 en caso de empresas públicas, ¿no? Y en el caso de empresas privadas bajo la ley de modalidades formativas laborales, ¿no? Que es la 28.518. Es importante saber ello para distinguir, ¿no? Que el objetivo principal es que ellos, como mencionabas, plasmen sus conocimientos, sus habilidades y sus competencias en el centro laboral, ¿no? ¿Y esas son remuneradas, Rosana? Sí, exacto. Ellos tienen una remuneración, el sueldo mínimo, que es lo que se pide hoy en día, son 930 soles, que es de acuerdo a la cantidad de horas, ¿no? En el caso de prácticas pre-profesionales, la jornada máxima es de 6 horas diarias, ¿no? Este, en 30 horas semanales, y en el caso de los profesionales, sí son de 8 horas diarias y 48. Entonces, de acuerdo a eso, se les hace un pago proporcional. Si cumplen el máximo de horas que yo he mencionado, pues, este, su pago será de 930 como remuneración, ¿no? Y en el caso que sea inferior a ello, pues, definitivamente va a ser prorrateado, ¿no? Entonces, sí, vamos a enfocarnos justamente en lo que me mencionabas, en cómo guiarlos y orientarlos. Es importante que conozcan que se tienen que poner las pilas, por así decirlo, desde los primeros ciclos. ¿Por qué? Ah, no hay que esperar llegar a los últimos ciclos. Desde el inicio, tener esa predisposición, esa actitud de poder iniciarse lo más pronto posible en la labor de la pre-profesional. Exacto. Bueno, en este caso, las prácticas están sujetas de acuerdo a los programas de estudio, ¿no? Algunas carreras se empezarán desde séptimo, otros de octavo, en fin. Pero, este, lo más importante es de que generen experiencia antes de ello, ¿no? Este, es bueno que empiecen haciendo trabajos, por ejemplo, de part-time, sin descuidar los estudios, porque es importante el tema también de la puntuación que adquieren como estudiantes. Hay empresas, instituciones que requieren a chicos que están dentro de tercio superior, dentro de quinto. Entonces, no hay que descuidar eso, ¿no? Pero es importante que empiecen trabajando part-time o que de repente hagan voluntariados, ¿no? Que dentro de sus mismas aulas también ellos desarrollen esas habilidades que hemos visto, Beto, que son lo más importante que piden hoy en día las empresas, ¿no? ¿Y cómo la desarrollan? Pues, justamente, los trabajos grupales, participando, generando interrelaciones personales con sus compañeros, de repente también dentro de su misma facultad, ¿no? Es importantísimo mencionar ello. Claro. Perdón, Roxana, hay algo muy importante que me dejó también impresionado, porque cuando semanas atrás conversábamos aquí con un egresado de ingeniería y había logrado, después de muchos intentos, ¿no? La perseverancia es muy importante, acceder a prácticas profesionales ya en Bacus, la corporación Bacus, decía de que cuando le preguntaba si podemos hablar de porcentajes, ¿cuánto evalúan las empresas hoy en día las habilidades blandas versus las habilidades duras? O sea, conocimientos versus actitudes, ¿no es cierto? Y él me decía que eran las habilidades blandas en un 70% y solo un 30% de habilidades duras o conocimientos. Eso ustedes lo encaminan muy bien para darle esas herramientas a los alumnos desde la bolsa de trabajo y sobre todo el área de empleabilidad. Sí, es muy cierto lo que menciona. Según los estudios son 70-30, ¿no? Entonces, nosotros estamos apoyando con justamente las charlas que les damos en los talleres evidenciales que son teórico-prácticos para que ellos ya vayan con una visión diferente y sepan que lo que tienen que realzar, ¿no? Por lo que se tienen que distinguir de los demás postulantes justamente es por esas competencias y habilidades, ¿no? En la parte comunicacional, no sé, capacidad de análisis de acuerdo al perfil del puesto. Pero es importantísimo que tengan conocimiento que esto lo pueden desarrollar, como menciono, desde los primeros ciclos. Y eso es en lo que estamos trabajando, enfocándonos ya en los últimos ciclos, más que todo con los temas ya vivenciales, para que ellos mismos vean que hay cosas importantes que tienen que ponerle más fuerza y desarrollo. Y también, como mencionabas, damos asesorías personalizadas para que ellos se preparen. Si ya están en un proceso de selección, acompañarlos, ¿no? Y de alguna manera, pues, decirles las cosas que ellos pueden potencializar y mejorar para poder ser un candidato adecuado. Pero hay que tener en cuenta que estas habilidades se desarrollan, ¿no? Desde abajo, desde los primeros ciclos. A veces es un poco complicado, pero podemos meternos a talleres de coach u otros que son paralelos a la universidad. Pero siempre, siempre va a ser importante para que puedan conseguir sus prácticas el tema, uno, de ese desarrollo de esas habilidades que he mencionado y lo otro sobre la experiencia que generen desde los primeros ciclos, ¿no? Que eso es importantísimo también. Finalmente, Roxana, ¿cómo ustedes, de qué manera ayudan o permiten que el alumno pueda ser incorporado en una empresa para hacer este trabajo pre-profesional y luego profesional? Sí. Nosotros tenemos, bueno, tres iniciativas que las estamos desarrollando. Primero, los talleres que menciono, que son videnciales, donde potencializamos mucho el tema de competencias, elaboración de CV y entrevista de trabajo, a través de la radio, también con temas de empleabilidad y la asesoría personalizada, que son los días viernes en los que ellos nos pueden buscar, en este caso, dirigirse a mí para poder apoyarlos, tanto para la elaboración de CV como para competencias, habilidades y entrevistas de trabajo frente a una convocatoria que ellos anhelan ingresar. Muy bien. Muchas gracias, Roxana Urteaga. Ella es coordinadora de empleabilidad de la Bolsa de Trabajo de la UPAO. Estuvimos conversando sobre qué recomendaciones se deben seguir los estudiantes para poder acceder, postular a prácticas pre-profesionales y luego profesionales. Vamos a ir a una pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!